Es un orgullo para mí repasar lo actuado en el año 2020, rendirles cuentas y mirar hacia adelante, porque tenemos mucho para decir, mucho por hacer y seguir avanzando en la consolidación de una provincia que queremos cada día más fuerte. En definitiva, quiero contarles cómo estamos poniendo de pie a Santa Fe. Aquí mismo, al lado mío, debería estar sentado quien me antecediera en el cargo, el Presidente de esta Cámara, el Ingeniero Miguel Lipschitz, un luchador que le está dando pelea al COVID. Quiero desearle fervientemente una pronta mejoría y recuperación. Y estoy seguro que es el deseo de todos los presentes y de cada uno de los santafesinos y santafesinas. Quiero saludar especialmente a las trabajadores y trabajadoras en su día. Es mi intención dejar un mensaje de aliento y esperanza a aquellos que hoy no lo tienen. A ellos les quiero decir que no hay día en que este gobernador no le dedique todas las fuerzas para que cuidando la vida de las personas podamos seguir avanzando en un modelo de desarrollo que genere oportunidades para todo aquel que quiera trabajar, producir e invertir en nuestra provincia. Por eso les pido nuevamente que nos acompañen, que esta Cámara de Diputados acompañe al Senado y cuanto antes apruebe el proyecto de conectividad para toda la provincia. Que quede claro, esta no es una ley para Perotti, es una ley para el presente y el futuro de Santa Fe, para garantizar una parte esencial para la presencialidad de las clases, la inclusión digital no puede seguir esperando. Tenemos que llegar con la fibra óptica a cada uno de los 365 pueblos y ciudades. No hay excusa posible para postergar las necesarias transformaciones y mucho menos en estos momentos. Hoy tenemos una franca recuperación de todos los sectores productivos, los indicadores del último febrero superan largamente a los de febrero del 2020. Se está viendo reflejado en los procesos de inversión y en el crecimiento de puestos de trabajo registrados. Nuestro reto sigue siendo concretar acciones de fondo que permanezcan en el tiempo. Sentar los mojones para trazar políticas públicas de largo plazo para la Santa Fe del futuro. Una provincia que no deje de crecer, una Santa Fe que será el corazón productivo de la Argentina. Propusimos leyes para modernizar el obsoleto sistema de seguridad pública provincial y marcar una línea infranqueable que divida las instituciones estatales y la legalidad, de un lado, y del otro, el mundo delictivo. Lanzamos el boleto educativo porque no hay progreso si no se invierte en el presente, en los jóvenes. Dimos un gran salto de equipamiento tecnológico en nuestros hospitales y generamos una importante red de laboratorios públicos. Para aumentar el poder de compra de la familia, lanzamos el programa Billetera Santa Fe. Todas estas iniciativas buscan trascender un periodo de gestión para convertirse en políticas de Estado y derechos permanentes para nuestros habitantes. En esta tarea, para todos los santafesinos, no importa cómo piensen ni su condición política y social, es una tarea para todos. Busquemos las coincidencias, corramos las diferencias. Voy a tomar las decisiones que haya que tomar, por más difíciles que sean, siempre buscando el diálogo, el consenso y la unidad de todos los santafesinos.